Bueno, nos vamos a encontrar ahora ante el primer tema del curso de Fundamentos de Medicina Tradicional China. Este curso que iniciamos con el primer capítulo, el Yin y el Yang, que creo que es fundamental entenderlo porque de alguna forma la medicina tradicional china siempre ha usado metáforas para intentar explicar todos los fenómenos que se acontecen o que se han acontecido en la naturaleza. Tenemos que pensar que la medicina china realmente no viene de China como tal, sino que viene desde el inicio del conocimiento del humano, ha intentado tener sobre la naturaleza misma y la propia creación del universo. Entonces la teoría del Yin y el Yang lo único que hace es recoger de forma metafórica todo el conocimiento que nuestros ancestros han ido acumulando a lo largo de miles y miles de años de observación empírica con el entorno, la cosmología. Yo creo que es muy importante siempre tener en cuenta esto. La medicina china de alguna forma viene del estudio ancestral de tiempos inmemoriales. No estamos hablando de hace cinco mil años, sino estamos hablando del inicio de la propia medicina, o sea, de la propia naturaleza humana. Creo que esto es muy muy importante que lo tengamos siempre en cuenta. Entonces el Yin y el Yang lo único que busca es entender cómo funciona de forma más elemental la propia naturaleza y cómo esta naturaleza la podemos luego entender en la propia visión orgánica. El propio organismo de alguna forma replica los fenómenos que vamos a encontrar en la propia naturaleza. De ahí es donde viene esta primera aproximación y esta primera parte del capítulo dedicado al Yin y el Yang que van a ser varios capítulos pues porque de alguna forma vamos a entender que es bastante complejo. El Yin y el Yang hoy lo podemos entender bajo la teoría de la homeostasis y más modernamente después de los estudios de la psico-neroendoquinomonología lo podríamos entender como principio a lo estático, pero de estas terminologías tan complicadas las vamos a dejar en este curso porque nosotros nos vamos a dedicar sobre todo a lo tradicional. Esta parte se dedicará a la tradición. Si algunos de ustedes quieren conocer un poquito más en profundidad todas estas metáforas y cómo la biología moderna, la física y la filosofía sistémica la explica pues entonces le invito a que entren en mi página de www.psiconeuroacupuntura.com y ahí van a tener muchísima más información al respecto. Bueno vamos a pasar al programa de este primer capítulo aunque ya le digo que en este primer vídeo no vamos a tocarlo todo pues porque es muy largo. Vamos a hablar primero del Yin y el Yang, los opuestos y sobre todo las cinco leyes del Yin y el Yang que rigen realmente muchísimos de los procesos neurofisiológicos, neuroendocrinos y neuroinmunológicos que hoy podemos encontrar en la fisiología humana. En la propia naturaleza también se rigen estas leyes que son sin duda yo le diría que las leyes universales que dirigen el pálpito de la naturaleza. También hablaremos del contenido simbólico del enagrama que todos conocemos como Yin y el Yang, la teoría del Yin y el Yang dentro de la medicina tradicional china. Luego también explicaré un poquito la fisiología del Yin y el Yang dentro del organismo, lo que he intentado anticipar con la teoría de la homeostasis. Luego los órganos y sus funciones en relación al Yin y el Yang. La Shue que será la sangre y el Chi como Yin-Yang. La Shue representará el Yin, el Chi representará el Yang. Las raíces, tendremos que encontrar las raíces de este Yin-Yang, es decir, dónde nace este movimiento inicial de la vida. El Yin-Yang bajo la mirada de la fisiología moderna. Aquí bueno anticiparé algunas cosas importantes. Cómo podemos aplicar las teorías del Yin-Yang dentro de la medicina tradicional china. Y el Yin-Yang en la patología, cómo la disfunción del equilibrio entre el Yin y el Yang, pues nos puede dar de alguna manera alteraciones fisiológicas. Los síndromes de plenitud que conoceremos como Xi, que podrá ser un exceso de Yin o de Yang. Los síndromes de insuficiencia que conoceremos como Shu, que será un vacío de Yin o de Yang. Luego también hablaremos de cómo el Yin y el Yang, pues se puede lesionar. Y ya por último en otros vídeos hablaremos del Yin y el Yang en relación con el diagnóstico y con el tratamiento. Creo que esto es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta. Y con esto pues vamos a iniciar nuestros primeros capítulos de este curso online, que espero les guste y lo puedan compartir, porque para mí sería un placer poder divulgar lo que más amamos, que en este caso es la medicina china. Bueno, el Yin y el Yang es una de las expresiones más importantes que vamos a encontrar dentro de la fisiología y dentro de la filosofía china. En realidad el Yin y el Yang es una explicación de todo lo que sucede en la propia naturaleza, ¿no? En los propios fenómenos que suceden fuera del cuerpo humano, que de alguna forma la tradición pudo hacer una... o sea, lo corroboró y lo pudo relacionar con el propio cuerpo humano. Es increíble, ¿no? Como todo lo que sucede ahí fuera también sucede aquí dentro, ¿no? Dentro del propio organismo. Esas leyes naturales las podemos encontrar también dentro de nuestro propio cuerpo, dentro de nuestra propia sangre, de nuestro propio sistema nervioso, de nuestro propio sistema inmunológico. Es como que el cuerpo humano representa un ecosistema dentro de otro ecosistema dentro de otro ecosistema y que todo es una red de conexiones que de alguna forma generan una membrana, una membrana que llamamos vida. Y todo está relacionado de una forma sistémica. El Yin y el Yang, sin embargo, es una teoría muy profunda y también muy simple, porque realmente no es complicada entenderla. Lo que pasa que sí que es verdad que se diferencia del modelo mecanicista o lineal propuesto por nuestra medicina occidental. Y no es que estemos diciendo que el Yin y el Yang o la teoría sistémica que está detrás de la teoría del Yin y el Yang sea mejor o peor que el modelo positivista occidental. No, no, no. No me van a entiendan. Lo que estoy diciendo es que son un modelo muy relativista de entender cómo los fenómenos de la naturaleza acontecen y que de alguna forma la teoría oriental enriquecerá sin duda a la teoría occidental y también al revés. Esa es nuestra propuesta. Como todos conocemos el ideograma del Yin y el Yang, de alguna forma, de forma metafórica, pues nos habla de la parte sombría. El Yin es la parte sombría de la montaña, mientras que el Yang es la parte soleada de la montaña. Esto sería una especie de metáfora, ¿no? De hablarnos de esa parte, de este símbolo tan bonito, ¿no? Que de alguna forma creo que ya se ha usado demasiado y se ha gastado demasiado desde mi punto de vista. Yo ya de hecho no lo utilizo mucho pues porque ya no sabemos muy bien qué significa o para qué se utiliza este símbolo, ¿no? Pero sin embargo tenemos que saber que este símbolo sin ninguna duda es el fundamento de la teoría taoísta, ¿no? El Tao, que también dedicaremos un capítulo al Tao y me gustaría explicarles, ¿no? De dónde viene este concepto tan importante, ¿no? De la filosofía sistémica o de la antigua filosofía taoísta. Bueno, las cinco leyes del Yin y el Yang son, sin embargo, las leyes fundamentales que pueden explicar cómo funciona el organismo en su totalidad, ¿no? La primera ley, bueno, la primera, la vamos a hablar, vamos a empezar por una, es la ley de oposición. Esta ley es importante entenderla porque ambas energías se enfrentan y oponen la una a la otra. Desde un modelo, bueno, desde este modelo se complementan y se compensan. El Yin y el Yang se controlan mutuamente para equilibrarse. En esta ley se manifiesta la lucha entre ambas dinámicas. De este modo el calor puede dispersar el frío y el frío puede contrarrestar el calor. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. La ley de oposición es muy importante, pero vista separada de las otras cuatro leyes puede conducirnos a un gravísimo error. ¿Por qué? Porque la ley de oposición sí que es verdad que lo caliente se opone a lo frío, pero de alguna forma no tenemos que olvidar que para que exista lo caliente tiene que existir el frío. En pocas palabras, que si bien se oponen, se necesitan. Lo digo porque luego, evidentemente, las otras leyes se explicarán lo que estoy diciendo ahora. Pero hacer una medicina basada en la oposición es hacer una medicina basada en un error básico que estamos cometiendo hoy en día, sobre todo la medicina occidental, que da drogas para oponerse a síntomas. Y muchas veces aquí lo que vamos a hacer es que se generen efectos secundarios precisamente por no tener en cuenta las otras cuatro leyes. Y esto es muy importante que lo tengamos siempre presente, porque creo que es un grave error de nuestra cultura centrarnos solamente en una medicina que se base en la oposición. Y creo que esto el oyente lo está entendiendo. Bueno, esta ley cuando se dice también que cuando uno de estos dos principios predomina sobre el otro, se producen situaciones patológicas. Cuando el yin predomina sobre el yang, enfermará. Cuando el yang predomina sobre el yin, enfermará. Es decir, realmente nosotros lo que queremos buscar es el equilibrio entre estas dos fuerzas. El dominio de una con respecto a la otra, pues evidentemente van a generar una confrontación y un inicio de una desarmonía. Bueno, aunque esta oposición podría parecer patológica, es uno de los fundamentos terapéuticos principales. Uno de los principios de la prevención sería mantener estas dos fuerzas en equilibrio, pero nunca oponerse a ellas. Es decir, si una persona tiene exceso de frío, pues evidentemente lo podemos calentar. Pero tenemos que tener en cuenta que hay que buscar un equilibrio, no una oposición simplemente por el mero hecho de oponerse, porque si no, vamos a generar de alguna forma patologías dependientes. Bueno, entonces la siguiente ley, aquí sale un poco intercortada, es la ley de interdependencia. La ley de interdependencia nos dice que ambas energías, como hemos dicho, dependen la una de la existencia de la otra. En fisiología se aplica a esta ley al observar la materia y la energía como aspectos de una misma realidad. De esto, Einstein ya nos habló de la fórmula de es igual a mc al cuadrado, que no se estaba hablando de que energía y materia es exactamente lo mismo, simplemente dependiendo del nivel de concentración de una con respecto a la otra. Por ejemplo, ustedes saben que no puede existir la persona bella si no existe la persona fea. De alguna forma, que existan personas bellas es hace que otras personas puedan ser feas o unas personas feas pueden hacer que otras personas sean bellas. O de lo mismo que estoy diciendo, yo por ejemplo, soy una persona bajita, pero soy bajita porque existen personas altas. De esta ley quiere decir que las personas altas dependen de que existan personas bajitas o al revés, las personas bajitas son o dependen de que existan personas altas. El yin representaría las sustancias nutritivas y el yang las actividades funcionales, por ejemplo, en fisiología. Esto lo tenemos que entender porque de alguna forma esta ley de interdependencia nos hace que seamos un poco más prudentes con respecto a la ley de oposición. Luego tenemos la ley de intertransformación. Esta ley también es curiosa pues cuando durante su proceso de crecimiento o decrecimiento, que es la ley que vamos a explicar más adelante, una de las dos energías alcanza su máxima expresión, ésta se convertirá en su opuesto. Una energía yang o yin en su máxima expresión se transformará real o aparentemente en la otra. Y esto es importante que hablemos también de la palabra aparentemente. La transformación entre estas dos fuerzas se da cuando se cumple una etapa en la que una de las dos expira y comienza la otra. Por ejemplo, el día se convierte en noche cuando cumple su ciclo y también la noche empieza a convertirse en día cuando lleva a su extremo. Esto lo vamos a poder encontrar también muy bien en las leyes de la homeostasis y en las leyes que vamos a ver más adelante con el tema de la endocrinología, el tema de los ejes endocrinos, etc. Todo esto es bastante interesante pues porque sabemos que nuestros sistemas se intertransforman el uno con respecto al otro. Esto tiene que ver muchísimo con la ley de crecimiento y decrecimiento. Aquí de lo que nos habla es que todo es cíclico y ambas energías van creciendo y decreciendo constantemente. El yin y el yang no son fijos sino que se encuentran en constante movimiento como hemos dicho el día y la noche. El yin extremo se convierte en yang y el yang extremo se convierte en yin. Luego tenemos la ley de la infinita divisibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el yin contiene el yang y el yang contiene el yin. De alguna forma estas dos energías siempre se encuentran la una solapada con la otra. De hecho en el símbolo siempre vamos a ver un punto negro en la zona blanca y un punto blanco en la zona negra. Esto quiere decir de alguna manera que siempre se va a encontrar yin dentro del yang y yang dentro del yin. Esto es importante que lo tengamos siempre presente. Bueno el yin y el yang son opuestos como hemos dicho. Vamos a hacer un repaso. Todo tiene su opuesto aunque este no es absoluto sino relativo ya que nada es completamente yin ni nada es completamente yang. Por ejemplo el invierno se opone al verano aunque en día de verano puede hacer frío y viceversa. Esto es el puntito que hemos dicho que tenemos el punto blanco en lo negro y el punto negro en lo blanco. Bien. El yin y el yang son interdependientes. No puede existir el uno sin el otro. Por ejemplo no puede existir nunca la noche sin el día. El yin y el yang puede subdividirse a su vez el yin y el yang. Es lo que acabamos de explicar con la teoría de la infinita divisibilidad. El yin y el yang se consumen y generan mutuamente. Esto es una de las leyes que vamos a ver en fisiología. De alguna forma nuestros sistemas entrarán en desequilibrio cuando se vaya agotando la fuerza dinámica entre el yin y el yang. El yin y el yang pueden transformarse en sus opuestos. Esto es lo que acabamos de hablar hace un momento. Lo cálido puede convertirse en frío y la vida puede convertirse en muerte. De alguna manera todo es un continuo fluir. El yin y el yang. En el yin hay yang y en el yang hay yang. Esto como hemos dicho siempre hay un resto de cada uno de ellos dentro del otro. Es decir todo hombre tiene algo de mujer dentro y toda mujer tiene algo de hombre dentro. Nos guste o no así somos. El yin y el yang se consumen y generan mutuamente. Esto tiene que ver con los líquidos y las funciones, los órganos como tejido yin y sus funciones como función yang o como fenómeno emergente. El yin y el yang de alguna forma siempre están en continuo ciclo de transformación, de consumo y de generación. Bueno, el yin y el yang pueden transformarse en sus opuestos y el yin y el yang de alguna forma no pueden existir el uno sin el otro. Así que espero que de alguna forma esto que acabamos de explicar sea de su agrado y vamos a pasar ahora a darle continuidad a esta clase. Simplemente hemos terminado la primera parte de la explicación del yin y el yang. Vamos a pasar a los siguientes capítulos. Por favor, si les gusta, compartanlos. Me harán un gran favor. ¡Gracias!